¿Estás soplando? Decía algo inteligente, ¿eh? No, quería agradecerles a todos los que me acompañan en este momento, a mi familia, mis amigos, los que vinieron de afuera, mis compañeros de colegio, mis colegas, mis ahijados, mis amigas de siempre, mi vecina, mi terapeuta, mi de caco, que no falte, que no falte, todos los sobrinos de caco, todas las familias. Son los sobrinos que yo gané a través de la vida, así que muchas gracias a todos, a los hijos de caco, muy amables, muy encantadores, muy buenos, me emocionaron con las cosas que me dijeron, así que muchas, muchas gracias a todos los que están acá conmigo. Y bueno, hay un recuerdo grande para el cargo. Un beso grande. De todos. Gracias. Gracias.